BREAKDANCE un truco, el primero de todos, una granada sorpresa en ciudad antigua que viene muy bien y da igual que sea una granada de fragmentación o granada de tinta, ¿vale? yo cojo la granada de fragmentación porque soy muy guapa, que tengo un curazo buenísimo ya sabéis que Sam es la tía más guapa para mí de todo el planeta, y a ver, a ver, de que es el world de planeta de sera, ¿vale? ¿vale? y la granada sorpresa es aquí, ¿vale? estamos aquí justamente en esta cobertura, o bueno, en esta esquina y la lanzamos encima de ese tendedero a la zona donde está el boomer o el excavador y ahí, pues ya sabéis que podemos aprovecharla en el momento en el que haya alguien recogiendo o el boomer o el excavador, y sorpresa blind fire, yeah, ven siguiente truquito, justamente en ciudad antigua, cogemos el excavador, y hay muchas paredes en las que sabemos que están un poquito bugueadas así que la podemos aprovechar, para por ejemplo fijaos como aquí, Ori Energy lanza la granada de tinta y es justamente ese truquito que hemos mostrado antes, fijaos como esta pared apuntando, podemos atravesarla y podemos atacar a la gente que está atrincherada justo en esta zona de respawn, así que viene muy bien, otro truquito muy guapo ahí todo guay, y fijaos donde estaba Ori Energy, ahí escondido, detrás de seguro porque quedaba el sol en la partida, tenía mucho miedo y aquí bailo porque molo, porque tiene un culito muy bonito Flying Breakdance tercer truquito en trincheras fijaos este muro, la verdad que tanto este como el que está en la izquierda tienen bastante ventaja, porque si estás justamente aquí detrás, a ver, no es lo mismo que estés cubierto porque si una vez estás cubierto, no te pueden atacar, pero sin embargo si no estás cubierto, pero estás detrás del muro te pueden atacar tanto desde fuera, como tú al enemigo que esté por ahí, ¿no? a ver, es un poquito ridículo, porque ahora mismo en ese momento, esta escena pues ya sabéis que no es que sea muy eficaz, ¿no? muy efectiva o muy normal, pero quiero que sepáis que se puede atacar estando ahí escondidito, perfectamente porque hay mucha gente que va pasando por aquí por trincheras así que bueno, si estás herido y quieres, pues no sé tocar un poquito las narices, que sepas que puedes hacerlo más breakdowns y más blind fires, por favor gracias y último truquito o tip si yo por ejemplo lanzo una granada y antes tengo equipada, por ejemplo, la nacer cuando la lance, me encontraré que tengo la nacer de nuevo equipada en mis manos, con lo cual viene muy bien para no tener que cambiar el arma y perder ese segundo barra dos segundos que pueden ser muy importantes para atacar al enemigo así que muy bien, es un pequeño tip que no tenía ni idea hasta ahora pero como ya lo sé, pues por eso lo comparto con vosotros así que fenomenal, aquí por ejemplo se ve como yo antes, he cambiado la nacer, lanzo la granada de tinta y vuelvo a tener la nacer en la mano así que muy bien, así ahorro mi tiempo porque tal y como sabéis, el 90% de uso de arma en Geek Super 3 en el multijugador es la nacer y ya está, terminamos este vídeo con un baile por favor, baila así me gusta, así me gusta bueno, si te ha gustado este vídeo y este baile sexual apóyalo con un me gusta, ya sabéis y esta música machosa, la verdad es que se lo merece, ¿no? porque a mí esta música me mola muchísimo anda, anda, baila, te la acomoda y fa, este tío yo soy Lu, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima chao chau